¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un maquillaje en tonos azules. Sí, os dije hace tiempo que os desvié un maquillaje en tonos azules y al final pues se ha dado la oportunidad y he recreado este maquillaje. Me lo he puesto con este jersey azul que me compré en Primark. Si no lo visteis en las compras de Primark, os dejo el vídeo abajo en la caja de información. Y creo que le va genial el maquillaje al jersey o el jersey y el maquillaje, no lo sé. El maquillaje lo he realizado en los tonos azules con esta paleta de sombras de Mercadona. He utilizado también una sombra en crema de Kiko y un lápiz Mercadona también azul que podéis sustituirlo si queréis realizar este maquillaje y tenéis esta paleta o tenéis otras sombras azules en vuestra colección. No hace falta que tengáis una sombra en crema como la que yo he utilizado simplemente con el lápiz. Lo podéis poner a modo de prebase, con color de sombra en crema. Y nada, está realizado muy en mi estilo. A ver, está fuera de mi zona de confort porque mi zona de confort son los tonos marrones aunque tengo que decir que para ser un maquillaje... Es que me estoy mirando en el espejo porque es que no puedo dejar de mirarme. Me encanta como me ha quedado. No sé vosotros qué pensáis. Creo que le va muy bien a los ojos marrones. Creo que... no sé. Aparte que me veo como los ojos más grandes. No lo sé. Me encanta. Es un ahumado en tonos azules muy sencillo. Ya sabéis que yo siempre lo hago muy a mi estilo, muy a la sencillez. Yo no soy profesional del maquillaje, ya lo he dicho muchas veces. No soy maquilladora profesional, pero me encanta todo este tema y bueno, pues aprendo... disfruto aprendiendo y también disfruto enseñando a vosotros cómo hago yo las cosas, ¿vale? En fin, que nada, que no me rollo más. Que sé que tenéis muchas ganas de ver cómo he hecho estos maquillajes así que os dejo con el paso a paso. Bien, pues vamos a comenzar con el maquillaje de ojos. Simplemente llevo hechas las cejas y me he puesto un poquito de prebase en lo que son los párpados. Así que nada, voy a comenzar aplicándome un jumbo, ¿vale? Una sombra de ojos en stick de Kiko. Este es el número 49, no es de colección ni nada, o sea, este está en línea fijo. Que este hace un noche tan bonito que tiene tantos destellos, tan, tan bonito. Y lo que voy a hacer es, en vez de aplicarlo directamente en el ojo, voy a coger un pincelito de difuminar, voy a coger producto, como veis, y me lo voy a aplicar por todo el párpado móvil. De esta forma, lo voy a ir aplicando para que no quede una forma, un color muy fuerte, muy potente, ya que como os he comentado antes, yo por lo menos no estoy acostumbrada a trabajar con tonos azules. Entonces, no suelo yo verme mucho en esos tonos, pero también me gusta de vez en cuando ponérmelos. Entonces, para que no sea algo tan chocante, y aprovechando que esta paleta de Mercadona, pues nos trae un montón de azules, pues como veis lo estoy aplicando de forma progresiva, y lo voy difuminando a la vez que lo voy aplicando, sin ser directamente un parche azul ahí en el ojo. Nada, difumino bien, y lo voy a intentar sacar hacia afuera, porque lo que quiero hacer es un ahumado. En la parte de abajo del ojo, pues sí que voy a aplicar con, porque es más preciso que con la brocha gordita, y ahora mismo con la punta, voy a difuminar. No puede ser nada si me cae un poquito debajo, porque por eso no me he maquillado la cara. Pues si acaso cae, o la ojera o algo, y luego tengo que poner correcto. Simplemente lo dejo así. Bien, ahora ha quedado así, parece que me han pegado dos puños, porque bueno, hay que confiar en el proceso. Ahora vamos a ir a la paleta Eclipse, y vamos a comenzar a ir difuminando ese corte, que ha quedado muy feo. Voy a coger una brochita de difuminar, y voy a coger este marrón de aquí, este café con leche, que tira bastante al frío, y lo que voy a hacer es ir difuminando. Justamente lo voy aplicando donde se ha terminado de difuminar el azul. Pues voy poniendo el color este café con leche clarito, y lo voy sacando hacia afuera. Lo subo bien hacia arriba, y lo saco hacia afuera. Con la sombra en crema, lo que hemos hecho ha sido crear una base, para ahora cuando pongamos el azul, porque no se note tan... Voy a pasar también un poquito por aquí debajo, y voy aplicando hasta conseguir lo que yo quiero. Y es que se pierda ese azul, y nos sirva de cama, como yo digo, para aplicar el azul oscuro en el párpado móvil. Bien, ahora, como aquí hemos venido a jugar, voy a coger un azul de la paleta, y la verdad es que no sé cuál coger, pero por el tono de jersey que llevo, creo que voy a coger este azul. Sí, era este azul plain tan potente. Aunque es azul brillante también muy bonito. Bueno, no, voy a coger este de aquí, voy a cogerlo con una brochita de aplicar sombra, y ahora a toquecitos voy a irlo depositando en el párpado móvil. Es muy bonito el color, la verdad es que sí. Es muy, muy bonito. Voy cogiendo poco a poco, y voy aplicando por toda la almendra del ojo. Es un azul bastante potente, pero lo vamos a ir haciendo así, por toda la almendra del ojo. Si hay que coger un montón de veces, es mejor ir poquito a poco, ir depositando, como veis estoy depositando simplemente. Y ahora con el pincelito de antes de difuminar, sin coger ningún producto, vamos a ir difuminando ese corte a circulitos, para brisas, como os sintáis más cómodos. La verdad es que queda muy bonito. Ahora voy a coger un pincel tipo Goli, y voy a coger el azul marino mate, que es este de aquí, con un pincelito así tipo Goli, y lo que voy a hacer es que, a ras de pestañas, voy a hacer una especie de delineado, que no es delineado, pero simplemente vamos a oscurecer la zona de las pestañas, sin hacer rabillo ni nada, simplemente es marcar un poquito lo que son las pestañas, simplemente así. Con el mismo pincel, cogiendo un poquito de sombra, lo que voy a hacer es aplicar también a ras de pestañas inferiores, y lo unimos con la esquina exterior del ojo. Voy a llegar, porque no he llegado aquí, al lagrimal, aquí en esta zona, y ahora voy a buscar un lápiz azul, para marcar las líneas de agua. Bien, voy a coger el número 14, de los delineadores de Mercadona, en Waterproof, que es un azul oscuro muy bonito, y voy a delinear las líneas de agua superior e inferior. Bien, el maquillaje de ojos, lo podríamos dejar así, dejarlo en un azul tan bonito, pero podemos meterle también un poquito de brillo. No sé, yo creo que le voy a meter, los plateados son muy bonitos, y el plata con el azul queda precioso, pero creo que le voy a dar un toquecito, con este azul con brillito, simplemente en el centro del ojo, que casi que no se note, pero solamente que le dé ese puntito de luz. Nada más. Y bueno, vamos a ver cómo cambia la cosa, porque ahora voy a poner máscara de pestañas, y me voy a maquillar la cara. Por lo que he visto, sí ha tenido algo de caída, la sombra, si me veis, sí ha tenido algo de caída por aquí, así que nada, voy a retirar un poquito esto, me voy a poner máscara de pestañas, y la base de maquillaje, y ahora mismo estoy con vosotros. Bien, pues ya me he aplicado la máscara de pestañas, me he aplicado la base de maquillaje, y el corrector, y fijaos los ojazos que ha quedado, ahora tengo la cara súper plana, vamos a devolverle un poquito de color, voy a utilizar los polvos bronceadores, de Kiko, estos de aquí, en el tono número 03, son estos polvos de aquí, voy a coger una brocha así gordita, para devolverle un poquito de forma a la cara, que la verdad es que, he utilizado la base de maquillaje, la serum de L'Oreal, que me está bastante blanca la verdad, pero bueno, es la que tiene aquí encima de la mesa, y la máscara de pestañas, he utilizado la Like in a Box, in a Box de Essence, la rosa, no más que la pestañas, pero lo que hace más, es el tema de los ojos así en azules, la verdad es que, me ha gustado mucho como ha quedado, voy a coger una brochita para colorete, voy a utilizar este colorete de Mercadona, el Satin, en el tono número 02, y voy a coger una brochita, y vamos a aplicar colorete, como, a ver, ya lo he metido mucho color, en lo que son los ojos, las mejillas y los labios, vamos a dejarlo en un tono muy neutro, para que lo que destaque sean realmente, pues eso, los ojos, muy bonito, este colorete también, eso sí, me estoy poniendo aquí el colorete, como si no hubiera en mañana, pero la verdad es que me gusta mucho, el resultado, voy a coger ahora un iluminador, voy a utilizar este de aquí, de la colección de navidad, del año pasado, de Mercadona, que es este de aquí, que es un color muy sutil, es de la Red Lip Kit, serum, serum no, de la cabeza, nada, es un iluminador bastante sutil, voy a poner un poquito también aquí, en el, el arco de la ceja, por dentro, por fuera, para iluminar esas zonas altas, un poquito también, el arco de cupido, la puntita de la nariz, donde queráis iluminar un poquito, me estoy poniendo bastante, por lo que es muy sutil, este iluminador, voy a sellarme un poquito, lo que es la cara, voy a utilizar el fijador de Mercadona, el de la última colección, de la última, bueno, la última que sacó el spray, me encanta como huele, y vamos a pasar a los labios, en los labios, por variar un poco, que siempre utilizo el delineador, 06 de Mercadona, voy a utilizar este de aquí, que es de Kiko, que es de los Creamy Color, en el tono número, creo que 21, creo que este es uno de los últimos, que sacaron, que es un marrocito muy claro, y luego en los labios, voy a utilizar este labial de MAC, de colección, de la colección de Patrice Star, de hace un montón de tiempo, que es el Sweet Mama Star, que es de la línea Amplified, que es un color también marrón, muy bonito, los labios quedarían así, delineados con el delineador de Kiko, este es un poquito más claro, que el 06 de Mercadona, y ahora voy a poner el labial, y el maquillaje, ha quedado así, la verdad es que, me gusta bastante, voy a separar un poquito, bueno, voy a acercar un poquito, mejor dicho, para que veáis como queda, el maquillaje, la verdad es que, me encanta, me encanta, como han quedado los ojos, para ser un, un maquillaje sin azules, es llamativo, porque el color en sí, ya llama la atención, pero bueno, creo que he combinado bien, con el jersey que llevo, con un pantalón negro, y unos zapatitos, de tacón negro, o unas gotas negras, quedaría, precioso, en fin, que nada, que espero que os haya gustado, no sé, contadme, si vosotros sois de atreveros más con azules, ahora, pensándolo, Mercadona solamente le queda sacar, una paleta con tono verde, creo que será la próxima, digo yo, así que, nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado menos un poquito, entretenido, interesante, y nos seguimos viendo, besitos, chao, por favor, dalenel, ll o á o o o ¡Gracias!